Hola, ¿Sabías que Croda tiene una estrategia de sostenibilidad para 2030? Nuestro objetivo es ser el proveedor más sostenible de ingredientes innovadores. Por ejemplo, para el 2030 tenemos el objetivo de garantizar que más del 75% de nuestras materias primas de origen orgánica sean de base biológica. Y, al mismo tiempo, garantizaremos que el uso de nuestros productos de Crop Protection economizará más suelo que el utilizado para el cultivo de esas materias primas. Aquí es donde los ayudantes tecnológicos de Croda juegan el papel clave en la transformación. Nuestros ayudantes tienen el poder de incrementar la productividad y mejorar la efectividad del producto destinado al control de enfermedades en campo. Las líneas ya conocidas Twin y AtiPlus tienen diferentes beneficios y varias de ellas ya se producen con materiales de base biológica. Siga nuestras redes sociales y sitio web para saber más informaciones de las tecnologías de Croda y conocer la estrategia completa de sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!